Bueno, pues muy buenas tardes, seguimos aquí con el excelente ambiente de Pico Rivera y estamos con el señor Leonardo López que nos hace favor de acompañarnos. ¿Cómo está el señor Leonardo? Estamos muy bien, disfrutando este show tan bonito de Joan Sebastián. Claro, como siempre con gran éxito, muchísima de nuestra gente latina aquí, tan concurridos eventos, ¿no? Tan exitosos. Es que Joan es todo un éxito, como compositor, como cantante y a caballo, pues es magnífico. Todos venimos a ver a Joan, nos encanta ver a Joan. Claro, totalmente de acuerdo, es un orgullo latino. Bueno, igualmente, ¿cómo es un orgullo latino Adriana's Insurance? Porque somos gente latina apoyando a los latinos. ¿Qué opina de que Adriana's Insurance siempre está presente en los grandes eventos en Pico Rivera para toda nuestra gente, Angelina? Bueno, pues yo soy fanático de cómo Adriana maneja su negocio y cómo hace su publicidad y tuve también el gusto de conocerla, una magnífica persona. Así es de que Adriana's Insurance es número uno en Los Ángeles, por decirlo así, en California. 20 años de experiencia, ¿qué le parece? Muy bueno, una experiencia muy bien aplicada porque ella siempre sabe lo que hace y lo que la comunidad quiere. Una gran labor que está haciendo también Adriana's Insurance es estar cultivando más lo que son las tradiciones de nuestra gente. Y estos eventos, aparte de todo, aparte de ser de gente talentosa, son también para estar preservando nuestra cultura, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, señor Leonardo? Así es completamente, nuestra cultura charra, nuestra cultura artística y también nuestras comidas y todo lo bonito que hay en nuestro México lindo. Bueno, pues algo más que quiera agregar, señor Leonardo. Pues que apoyemos a Adriana, ya que Adriana tiene los mejores precios y el servicio único está con Adriana's Insurance. Muchísimas gracias por el favor de su atención, señor Leonardo.